Hola que tal amigos del cine que llevamos dentro, estamos aquí en Croacia y he visto una imagen ahora que me ha puesto el vello de pinta estáis viendo este cine que tengo a la espalda, es un cine antiguo y fijaros en la fachada, en Gézina, de marcas de metralla 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 Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Milko Manczewski Sí, vamos a hablar de Antes de la lluvia una película terrible que recomendamos porque yo creo que es una película imprescindible como todas las que recomendamos De hecho es una película que yo he olvidado completamente la primera vez que la vi porque realmente es durísima y de alguna forma pues no quieres seguir lidiando con este tipo de material ahora mismo la hemos vuelto a ver y a mí me pareció una obra maestra es una indiscutible obra maestra Milko hace como un esquema poliédrico para contar de la locura de la locura a la que puede llegar el ser humano, ¿no? Claro, esa locura que conlleva la guerra civil y la guerra entre hermanos la guerra entre vecinos y esta película lo retrata muy bien a través de tres historias que se van enlazando porque es una película que es una película circular es una película que está muy bien narrada muy bien hilada y que el principio es el final y que el final es el principio y que describe muy bien como es una guerra civil como es una guerra entre hermanos que parece que todo está apaciguado pero así hay un rencor que nunca se apaga, ¿no? Sobre todo estas guerras que tienen mucho que ver con la creencia, ¿no? las creencias y que nos libre que nuestro hermano crea algo diferente de nosotros porque claro ahí ya no entrará en nuestro círculo en nuestro corazón de hecho da la impresión de que todos ellos tienen el corazón petrificado de alguna forma sin embargo son profundamente humanos, ¿no? Claro La lección magistral que creo que nos da Milko es precisamente eso, ¿no? Cómo logra hilar todas esas historias esas tres historias que está la película dividida en tres partes diferentes cómo él logra hilarlas de manera a contarnos de la locura Cómo la locura puede tener cierta lógica, ¿no? Sería más o menos esto Estas tres partes en las que está dividida la película son silencio, caras y palabras Sí La primera parte en silencio cuenta la vida monacal de un chico que tiene votos de silencio y que de repente un día llega a su habitación y se encuentra a una albanesa y que se encuentra en una esquina de su habitación como un gatito como un perrito asustado y que sin entenderse porque hablan idiomas diferentes le está pidiendo auxilio le está pidiendo ayuda Y que le esconda, ¿no? porque la van persiguiendo y de alguna forma, pues yo en su lugar hubiese hecho exactamente lo mismo que él hizo, ¿no? Protegerla e intentar, pues eso salvarla Sin embargo lo que ocurre es que los monjes del sitio creen que él ha cometido algún tipo de tropelía inhumana porque les ha puesto en jaque a todos ellos, ¿no? a la vida en el monasterio Yo lo veo de esa forma Puede ser una visión que los haya puesto en jaque posiblemente como yo creo que puede ser también es que ha puesto en entredicho su vocación su voto de silencio y su voto con la Iglesia el voto que ha firmado con la Iglesia Ah, sí, claro y que ha traicionado o ha mentido en nombre de Dios, ¿no? Sin embargo ¿qué es Dios sino amor? Él solo actúa con su corazón y como tendría que hacer todo buen cristiano, pongamos, ¿no? En la segunda parte de esta película que es donde aparece el protagonista de la historia es un fotógrafo que vive en Londres bueno, él trabaja en todo el mundo porque él es fotógrafo de guerra y trabaja retratando todos esos desastres y todos esos males del mundo En Londres él está enamorado pues de la editora que lleva la revista en la cual él suele publicar y le pide le pide a ella que ya no puede más seguir viviendo en donde vive y que quiere volver a su pueblo a su pueblo en Macedonia que es este pueblo donde los hermanos se sigue matando entre sí todo esto que decíamos ¿no? una locura total Claro, resulta que él renuncia y quiere dejar la vida que llevaba porque en su último viaje sucede algo que le hace plantearse quién es, ¿no? Sí y es un sentimiento de culpa que le persigue que le atosiga y que le quita ser él necesita saber quién es y entonces para eso necesita encontrar a los suyos se siente tan culpable que incluso en esas circunstancias que son las de volver a un sitio en profundo conflicto que nunca ha dejado de estar en conflicto como son los Balcanes pues él vuelve a expensas de perderse en el intento, ¿no? él sabe que algo mal le puede suceder pero claro él va también en busca de una cierta penitencia y esto de alguna forma justifica su locura, ¿no? Claro, él quiere como volver a renacer quiere volver a su lugar de inicio a su casa quiere volver a encontrar a esa chica de la que estaba enamorada que ya está casada y tiene una hija y todo esto y uno tiene dos hijos y todo esto hace que él se dé cuenta de que no que la vida no es así que la vida evoluciona y que no lo espera, ¿no? Sí, evoluciona en cierto aspecto pero también es una vida que sigue insistiendo en las mismas estupideces y otra vez la palabra, ¿no? la misma locura porque claro en su pueblo sus hermanos y sus primos y su familia no han dejado de matarse entre ellos claro todo sigue ahí latente digamos que aún no ha llovido, ¿no? Claro, la tercera parte es donde llega la lluvia, ¿no? La tercera parte es la solución de esta película y es la que se llama Palabras, ¿no? Sí, en Palabras pues el ciclo se vuelve se cierra por fin finalmente y nosotros nos damos cuenta de la joya el diamante tan bien tallado que nos ha regalado pues Milo Manchevsky es una historia prodigiosa y realmente y muy recomendable y realmente y muy recomendable, ¿no? Queremos acabar con el con una frase que aparece en la película que es el círculo el tiempo no muere jamás el círculo no se completa y con esta frase gigante y con estos visitantes inesperados tú los estabas viendo venir pero yo no con ellos despedimos pues una vez más nuestro capítulo de la semana ¡Qué grandes son! Sí Claro, pues muchas gracias Muchísimas gracias por vernos No olvidéis a darle like a compartir y nada esperamos que eso os haya gustado y nos vemos próximamente Una frase más muy grande la última En realidad la vida es la excepción y nos vemos en el próximo video